En primer lugar, somos sumamente respetuosos de todos los poderes, y en este caso del ejecutivo y legislativo. Como hombres de derecho que somos, segundo, realmente a un cierto tiempo que entreguemos, es decir, al término de la encomienda, estoy sumamente satisfecho porque dejamos un instituto perfectamente sólido en todos y cada uno de los aspectos. En su aspecto jurídico, tenemos prácticamente un promedio de 920 acuerdos llevados a cabo. Hemos tenido todos los informes correspondientes en administración, las cuentas están claras y sólidas, completamente a la vista de todos, con toda transparencia en el aspecto a nivel nacional, pues obviamente somos un instituto de referencia, porque afortunadamente hemos tenido la distinción de sacar adelante los retos de este periodo de seis años. Son momentos en la vida, la vida es un libro, se cierra un capítulo y se abre otro. ¿Cuál? Aún no lo sabemos. Y para nosotros en este momento lo primero es terminar como se debe la encomienda que tenemos desde el 29 de junio del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. En lo demás siempre hemos sido, y vuelvo a repetir, personas apegadas a nuestra naturaleza jurídica, independientemente de todo, pero sí digo que todos los actos que se han realizado por el órgano colegiado, siempre pensando en el bien del instituto y en el bien de nuestro estado de Yucatán. Agradezco a la sociedad haberme dado la oportunidad y a los compañeros consejeros de haber confiado y reconocido a mi persona para poder conducir este Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, y siempre conforme y con arreglo a derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!